La película deportiva Rise hace parte del catálogo de la plataforma digital Disney+. El filme está basado en la historia real de tres jóvenes hermanos griegos de ascendencia nigeriana, Giannis, Tanasis y Costas Antetokounmpo, quienes emigraron aquí a los Estados Unidos y alcanzaron la fama y el éxito en la NBA. Rise fue producida por Walt Disney Pictures. En los roles principales están Dayo Oken Niji, Yeti Devayaki, Alaya Sholanke, Jayden Osimuba y los hermanos Uche y Ral Agada. La dirección estuvo a cargo del nigeriano Akin Omotoso, con quien tuve la oportunidad de hablar de manera virtual. Vean esto. Akin Ola, ¿cómo estás? Estoy bien, Alfonso. ¿Cómo te va? Estoy muy feliz e inspirado por tu película. Gracias. Y debo decirte que es algo muy bonito el modo en que retratas la experiencia del inmigrante. Gracias. ¿Cómo definiste el modo en que querías contar esta historia? Porque pudiste tomar un camino muy dramático, hasta melodramático, pero escogiste una ruta diferente. ¿Cómo fue hacerlo? Muchas gracias y me hace muy feliz oírte decir eso. Todo comienza con la historia. Ya sabes, comienza con la historia de la familia y lo que vivieron. Y bueno, cuando surgió la idea de la película, el productor Bernie Goldman, Janis, y su agente, Jorgos, le presentaron la historia a Disney como la historia del viaje de una familia y ya sabes, Disney la compró. Y Arash Amel, que escribió el guión. Ya sabes, todo el mundo se centró en eso. Él y Bernie pasaron algún tiempo con Janis y su familia y pudieron tomar ese ADN y lo pusieron en un hermoso guión que cuando lo leí por primera vez, lloré. Bueno, todavía lloro. ¿Sabes? Sigo llorando porque es auténtico. Y bueno, la familia también fue consultora en la película. Siempre pudimos buscarlos o ellos podían decirnos, hey, ¿cómo te parece esto? O wow, déjame contarte lo que pasó. Así que muchas de las cosas de la película, y eso es algo que es muy importante para mí como cineasta, son auténticas y son orgánicas. Y ese es siempre mi proceso. Bueno, ¿qué es lo real? Y luego vamos a centrarnos en eso. Ya sabes, ¿en qué vamos a darle a la gente? Cuando cuentas una historia como esta, basada en la realidad, y dos de tus actores principales, Yeti Day Dayo, comparten la experiencia de los personajes de la vida real que interpretan, me imagino que eso debe ser absolutamente conmovedor para ti como cineasta. Dime, ¿cómo fue ver eso desde tu perspectiva? Bueno, gracias por eso y gracias por reconocer a Dayo y Yeti, de quienes fueron simplemente increíbles. Quiero decir, desde el momento en que enviaron sus castings, yo dije como, estas son las personas que deben interpretar los papeles. Y también la forma en que lo tomaron, entendieron perfectamente lo que había que hacer. Y la propia Verónica que también permitió que Dayo le hiciera preguntas sobre Charles y Yeti Day le hiciera preguntas sobre ¿Cómo fue esto y aquello? Y luego yo como director con Verónica. Donde, ya sabes, hay una escena en la película en la que le canta a Janice una yoruba, esta canción yoruba. Y hubo un momento en el que Verónica y yo cantábamos esa canción por teléfono. Así que lo único que te digo es que una vez más, a partir de eso, cuando hay personas a las que les apasiona lo que hacen, lo que quieren hacer, como Dayo y Yeti Day, como director, y eso es lo que sentí. Conocía su trabajo y era fan de su trabajo. Y ahora trabajar con ellos es simplemente increíble. Estas son las personas que encarnan la esencia de Charles y Verónica y lo hicieron excepcionalmente bien. Y era algo de todos los días. Cada vez decíamos, wow, eso, ya sabes, la emoción. ¿Ves? Quiero decir, la emoción. Sí. La emoción. Fueron increíbles, estuvieron increíbles. Dile tu todo. También quería preguntarte sobre ver o tratar de entender el impacto de esa gran responsabilidad sobre los hombros de una persona joven. Porque al final del día, este chico lo que hizo, lo que logró fue espectacular. Absolutamente. Quiero decir, eso es lo que siempre me inspiró. Es como, wow, estás hablando de un chico de 18 años y, repito, no lo hicieron de forma aislada. Era la familia. Se unieron. Fueron capaces de superarlo todo, ¿sabes? Janice tiene esa hermosa, hermosa línea en la que dice, de niño, tus padres ven el futuro por ti. Así que Charles y Verónica vieron su futuro para estos niños, quienes, aunque siempre parecían nefastos, Janice decía que siempre les pareció terrible, pero que siempre fueron capaces de superarlo. Y ese es el espíritu en el que nos apoyamos. Y esperamos haber hecho la película con amor y que se reciba con amor y que ese mensaje se siga difundiendo. Pero no pueden nos detener de volver. Percibo ese amor. Gracias. Gracias, hombre. Agradezco el amor. Aprecio el amor. Gracias. ¿Sabes algo sobre Milwaukee, Janice? No, señor, pero... Me gustaría aprender.